Bueno, pues se trata de reflexionar sobre, precisamente, según el título dice, cómo piensan los hombres, cómo sienten, cómo se ven, y sobre todo desde el enfoque que debemos de dar en la sociedad de la educación, porque la educación es la base de todo, y para cambiar una sociedad la educación es fundamental. Y para que una sociedad sea igualitaria, una sociedad progresista, una sociedad en la que equipamos todos y todos vivamos en armonía, pues es imprescindible contar con los hombres. Entonces, el feminismo que hoy representamos, las mujeres, al menos las mujeres que estamos aquí, porque me acompaña una de las ponentes importantes de esta jornada, que es Marina Subirá, es contar con los hombres, y el feminismo no significa ir contra los hombres, sino todo lo contrario, es sumar, es que juntos, hombres y mujeres, construyamos esa sociedad más justa, más igualitaria, en la que eliminemos, entre otras cosas, esa maldita lacra de la violencia de género, esa maldita lacra que hoy parece ser, aún no tenemos confirmación, pero parece ser que podríamos estar hablando de las 46 víctimas, el número 46 asesinatos de mujeres en lo que va de año. Es terrible que en el siglo que vivimos, en la época que vivimos, en una democracia como la nuestra, tan avanzada, sigamos teniendo que contemplar cómo casi cada semana una mujer es asesinada, por motivo de que vivimos en una sociedad patriarcal, en la que el hombre tiene que seguir demostrando que es superior a la mujer, y con lo que conlleva eso también de sufrimiento, porque yo, y para terminar, quiero dejar claro que una sociedad igualitaria beneficia por igual a los hombres y mujeres. Vemos la necesidad de cambiar la educación de las niñas y sobre todo de los niños. ¿Por qué razón? Pues porque, por una parte, por lo que ha dicho la diputada, porque tenemos que ir a una sociedad igualitaria, pero por otra, porque después de años de trabajar en este tema, pues me ha quedado claro que el modelo actual de hombre, lo que llamamos el género, pues es muy dañino para los hombres. Es decir, hace años que estoy siguiendo el tema de las muertes prematuras y desde los tres años empiezan a morir más niños que niñas. Cuando llegamos hacia los 20 años en España, más o menos por cada tres hombres que mueren, muere una mujer. Y no mueren de enfermedad, a los 20 años, no mueren de enfermedad. Mueren de masculinidad, le llamo yo. ¿Por qué de masculinidad? Porque mueren de suicidios, de accidentes de tráfico, de drogas, de homicidios y de deportes de riesgo. Es decir, toda una serie de hechos, de accidentes que podrían no haberse producido si los hombres no hubieran creído que tenían que demostrar que eran fuertes, que eran valientes, que a ellos no les puede pasar nada. La consecuencia es que en muchos casos mueren y en otros casos no mueren, pero quedan en unas condiciones muy malas que luego tienen una vida mucho más reducida. Entonces, la necesidad del cambio de los hombres es porque las mujeres lo estamos reclamando, pero sobre todo para beneficiar a los hombres. Y estamos viendo, por ejemplo, que en los países en que los hombres se están implicando mucho más en la crianza, en el trabajo doméstico, en compartir todo lo que llamamos el cuidado, hay menos suicidios, o sea, se está alargando la vida de los hombres. Porque este machismo de la violencia, de que hay que demostrar agresividad, se va temperando. Con lo cual, pues, tenemos que ir por este camino y la manera de hacerlo, efectivamente, como decía la diputada, es a través de la educación. Y de la educación formal, porque pedir que padres y madres cambien, van a cambiar, pero lo van a hacer más lentamente, ¿no? Necesitamos un cambio rápido. Y esta es la escuela la que puede hacerlo.